De Chicho me encanta su espontaneidad porque cuando habla me recuerda muchas cosas del barrio, de la infancia Él como tal me parece chistoso Cuando habla por ejemplo del matrimonio No es que me ría de él, sino que me río con él Yo le sape una de a Chicho ¡Marica, me casé con mi mamá! Le dan ganas a uno de no casarse Dele Medellín, aquí te ves